Bueno, vamos a continuar hablando de conductores que son irresponsables al volante. Y en esta oportunidad nos referimos al efectivo de la policía que chocó el vehículo pero intentó huir. Finalmente fue aprendido. La policía departamental ha asegurado que iniciarán un proceso disciplinario en su contra. Gracias por la pregunta y a ese punto quiero llegar a la ciudadanía. Lamentablemente este tipo de personas que son funcionarios policiales están haciendo quedar mal. Pero también hay la respuesta en el acto. Se está haciendo el procedimiento de acuerdo a la ley 101 y van a ser sancionados de acuerdo a la falta que hayan cometido. Este policía se encontraba a disposición en una etapa investigativa. Entonces parece que no hay un poco de conciencia lamentablemente de este señor. pero ya se está la parte de la Dirección Departamental de Investigación Policial Interna, Fiscalía y Transparencia están ya con el caso. Estaba en la DDP entonces él ya a disposición. Se encontraba a disposición con otro caso que se le estaba investigando. Bueno, por un lado está el proceso disciplinario, pero por otro lado está el proceso penal en contra de este efectivo de la policía. Fue sometido a una audiencia de medidas cautelares. ¿Qué determinó la justicia? Lo va a sorprender. El policía fue aprehendido, fue presentado ante un juez de instrucción a lo penal. Sí, efectivamente fue presentado ante el juez y ha resarcido todos los daños a la víctima. Entonces es por ese motivo que nosotros hemos llegado a un acuerdo y a un desistimiento. Porque él ya resarció todos los daños que él ocasionó a mi cliente, ¿no es cierto?, que es el señor Martín Ventura. Entonces nosotros estamos de acuerdo con eso. ¿Qué determinó el juez o la juez? Se le dio libertad, ¿no? Todavía es que resarció los daños, pero obviamente que va a ir a un tratamiento. Se le han dado las medidas que ya seguramente pueden tener conocimiento con el otro abogado. ¿Un tratamiento para alcohólicos anónimos? Sí, efectivamente se le ha dado un tratamiento para alcohólicos anónimos, ¿no? ¿Y otra medida aparte de ese tratamiento? Eso más detalle. ¿La presentación del Ministerio Público, Arraig? Correctamente, o sea, se le han dado todas las medidas que corresponden, ¿no? ¿El policía habló en audiencia cautelar? Sí, pidió disculpas como tiene que ser, ¿no?, que es un error que cualquier persona le puede pasar. Más allá de, vamos, del yus puniendi y del esto, también que somos seres humanos y podemos cometer errores, ¿no es cierto? Y se ha tomado en cuenta toda esa situación y, bueno, conforme a eso también se procedió.